santo de hoy 27 de febrero beata maría caridad bradero virgen y fundadora de la congregación de franciscanas hijas de maría inmaculada congregación dedicada a la contemplación y a la enseñanza nació el 14 de agosto de 1860 en suiza la madre caridad practicó la pobreza según el espíritu de san francisco y mantuvo durante toda la vida un desprendimiento total de las cosas materiales una santa mujer de vida ejemplar dotada de una inteligencia poco común guiada por las sentas del saber y la virtud de una madre tierna y solicita moldea su tierno corazón con un intenso amor a jesucristo y a la virgen maría la voz de cristo resonó en su corazón por lo que decide abrazar la vida consagrada esto como era previsible provocó al inicio la oposición de su madre pues será viuda y la beata maría su única hija luego de vestir el hábito franciscano el obispo de porto viejo en ecuador escribió una carta a las religiosas de su congregación pidiendo a voluntarias para trabajar en su diócesis una de las más entusiastas para marcharse a las misiones fue la beata maría caridad después de un tiempo de duro trabajo en esta diócesis fue destinada a colombia y allí despliega su gran celo misionero amaba a los indígenas no escantimaba su esfuerzo para llegar hasta ellos esa fría en praguecidas olas instricadas selvas y el frío intenso de los páramos supo compaginar la contemplación y la acción en la eucaristía encontró el calor y el sentido de su vida amaba la vida interior y vivía en continua presencia de dios ante la urgente necesidad de encontrar más misioneras para tan vasto campo de apostolado funda la congregación franciscana de maria inmaculada familia religiosa orientada a la educación de los pobres y necesitados cuando sentía llegar el final de sus días le dice a sus hijas y hermanas me voy no me dejen las buenas obras que tiene entre manos la congregación la limosna y la mucha caridad por los pobres grandísima caridad entre las hermanas y atención a los obispos y sacerdotes al comentar estas palabras el papá juan pablo segundo el día de su beatificación dijo hermosa lesión de una vida misionera al servicio de dios y de los hombres la iglesia conmemora a la beata maría caridad brader quien muere en el año 1943 en la ciudad de pasto colombia en el año 2003 el papá juan pablo segundo le dio el honor de los altares beatificándola y y y y y y y y y